Hubo una época en que la gente sentía que la Internet era otro mundo. Pero ahora las personas se han dado cuenta que es una herramienta que usamos en este mundo. Tim Berensley, creador de la Internet. Perú tiene luz verde. Es momento del 5G. Una semana en donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha decidido por fin iniciar el despliegue de la quinta generación de las telecomunicaciones. Dos actores, dos estrategias distintas, dos voces. El resumen del 5G en el Perú y lo que debes escuchar. Todo esto y más en esta nueva sesión de Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez, editor de News Geek. Y sí, es una semana clave para la conectividad en el Perú. El 5G ya recibió aprobación. Voy a poner un poco el antecedente, pero en verdad, primero felicitar la decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que cambió el parámetro para el inicio de esta nueva implementación de redes. Ya lo explicaré también en un momento. Y aprovecho también para saludar a Claro y Antel, las dos operadoras que lograron en esta primera fase iniciar la implementación de la red en Internet Fija Inalámbrica para luego, ya con el tiempo y luego de la licitación y el concurso público y todo lo que demande la ley empezar con el tema del servicio móvil aquí en el Perú cuando esto ocurra a nivel legal en 2022. Igual, en 2021 estamos muy entusiasmados por que esto suceda y no hay nada que temer en absoluto. Hace varios años ya tuvimos un debate previo respecto a 4G y también discutíamos sobre lo mismo y caímos en la misma condición. No pasa nada y la necesitamos. Y en este caso, pues 5G comienza a configurar un poco el paradigma de la siguiente década en telecomunicaciones en donde no solamente necesitamos más velocidad, hay más recursos que no solo nosotros podemos aprovechar sino también la misma Internet. En este episodio vamos a conversar con representantes de Entel Perú acerca de sus impresiones sobre la decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y además vamos a hablar con Claro. Pero Claro, además del 5G y los planes que tiene nos va a dar una exclusiva sobre el despliegue de algo igual de importante que el 5G y que también sostendrá la conectividad del Perú en las siguientes décadas. Es realmente necesario que escuches todo lo que te vamos a contar en esta edición en donde no habrá preguntas, en donde nos vamos a sentar a escuchar cómo se cocinó la historia y básicamente cómo es que vamos a empezar a escribirla con la nueva velocidad en telecomunicaciones. Llega el 5G al Perú, saca los snacks, se viene rápido y se viene largo. Así arranca Metadata. Para poner en contexto, la quinta generación de las telecomunicaciones es parte de una evolución sana y natural de nuestra propia conexión a las redes. Ya desde la primera generación en donde recibíamos llamadas, la segunda en donde recibíamos mensajes, la tercera en donde recibíamos datos y la cuarta en donde recibíamos todo más rápido, ha dado paso a una quinta que va a empezar a cambiar los paradigmas de la conectividad global. Ya lo está haciendo de hecho. Más o menos 150 millones de conexiones activas a la red 5G existen en el mundo y la perspectiva de crecimiento es realmente importante porque no se está contando solamente a usuarios. Se está contando a dispositivos que con o sin usuario ya están sacándole provecho a la red 5G. Te voy a contar una historia que tiene que ver con una visita que hice a China hace más o menos dos años y medio cortesía de Huawei y cuando visitamos sus instalaciones para conocer la conectividad hay dos elementos que quiero compartir de esta historia. El primero de ellos tiene que ver con su showroom de conectividad 5G porque ellos también desarrollan mucha la tecnología de telecomunicaciones como otras empresas en el mundo como lo hace Samsung, como lo hace Ericsson, como lo hace Nokia, como lo hace Siemens, como lo hace cualquier otra o ZTE. Y en este caso, en este showroom ellos nos contaban que había un proyecto que ya dotaba de 5G a un rebaño de vacas, a un conjunto de vacas que permitía leer toda la biometría del animal y que en función de la biometría de este dispositivo cuya energía se mantenía porque al ser 5G no consumía tanta batería le permitía a los dueños de este ganado tomar mejores decisiones en función de los signos vitales del nivel de producción, del consumo, el peso, el trote, los pasos y todo lo demás que la vaca experimentaba. Era como ponerle un Fitbit a una vaca y esa data multiplicada por todo el ganado pues permitía tomar mejores decisiones y esto ocurría de manera automática. Simplemente se recogía a través de una nube toda la información de estos mamíferos gigantes se procesaba y directamente el agricultor, el ganadero tenía la chance de poder decidir en función de la estadística que recibía en tiempo real. Lo otro tiene que ver con sus centros de investigación y desarrollo en donde nos contaban que ellos simulan las condiciones climáticas en el mundo y ponen a prueba las telecomunicaciones allí en enormes servidores lo que hacen es simulan ambientes distintos del clima global y someten allí la efectividad del 3G, 4G y 5G al final de la demo le pregunté a un ingeniero chino que hablaba poco inglés pero se hizo entender sobre cuál es la condición más difícil que habían encontrado al momento de analizar esta nueva red de comunicaciones cuál era el escenario más adverso para que el 5G funcionara su respuesta me sorprendió y me dijo hemos probado 5G bajo tierra y nos ha funcionado bien ya con ese parámetro pues la implementación de 5G te genera una perspectiva distinta por ejemplo en el uso de la minería al ser un país minero pues evidentemente el provecho que le podemos sacar a esta conectividad es enorme y el despliegue va más allá del tema usuario como ocurrió con 4G cuando llegó el 4G y la licitación correspondiente y además la licitación de la banda 700 MHz y todo esto pues puso básicamente una fase de velocidad a la conexión es decir nosotros sabíamos que 4G era velocidad sin embargo el 5G tiene que ver con nosotros y a la par no tiene que ver con nosotros hay tres componentes importantes en esto el primero de ellos es la velocidad obviamente es más velo 5G incluso 10 veces más que las velocidades actuales 4G en ciertas condiciones con cierta arquitectura perdón con cierta infraestructura y con cierto tipo de bandas en cierto tipo de frecuencias logramos velocidades más altas ahí entran a tallar las bandas milimétricas o las frecuencias milimétricas entran a tallar las sub 6 entra a tallar la condición de non stand alone contra stand alone ya habíamos explicado todo esto en el resumen 5G y coronavirus de metadata así que te invito a repasar ese episodio sin embargo la velocidad si es evidente es más veloz el segundo punto tiene que ver con la latencia ¿qué significa la latencia? pues el punto el tiempo que demoran ambos dispositivos o un dispositivo que conectarse a la red y ejecutar allí una acción usualmente hablamos de una latencia menor a 20 o 15 milisegundos en 4G con 5G lograríamos un milisegundo ¿qué significa esto en el mundo real? pues si un doctor debe operar de emergencia a alguien en la costa este de los Estados Unidos y necesita hacerlo en la costa oeste un avión demora muchísimo en llegar los preparativos, la salida del aeropuerto el tiempo es oro pero un doctor que está en la costa este entra a un quirófano preparado con conectividad 5G para conectarse a la costa oeste en tiempo real con 5G y operar en tiempo real va a poder maniobrar bisturí, escalpelo y todas las herramientas a distancia sin ningún problema y en tiempo real esto permite que todo sea más dinámico que la conectividad sea más estable y sobre todo todo responda más veloz si vamos a tener vehículos autónomos que la reacción del equipo frente al servidor no demore más de 10 milisegundos un tiempo que puede sonar ridículamente inferior pero que es determinante en acciones muy veloces sobre todo en las que la vida corre peligro por eso es importante entender que la latencia es otra de las grandes columnas que el 5G va a empezar a solventar a escoger como sólido soporte y la tercera pues tiene que ver con los dispositivos como te decía ya no solamente es un tema de usuario y teléfono o usuario y conexión sino que los dispositivos IoT los dispositivos de internet de las cosas funcionarán de manera independiente conectadas a internet y entre ellos para poder analizar métrica analizar datos en tiempo real y entregar respuestas sólidas y esto en que nos beneficia no solamente un tema de que tú puedas monitorear tu casa o ver los parámetros de medición de electricidad sino que una central de emergencia con cámaras 5G conectadas en un circuito público que por ejemplo detecte una persecución pueda también en tiempo real administrar los semáforos y el cambio de foco verde a rojo para poder generar una obstrucción a alguien que intenta fugarse todo esto con decisiones que pueden ser tomadas en tiempo real es por eso que cuando hablamos de este trío de velocidad, latencia y dispositivos hablamos de la sólida base de la siguiente generación de conectividad 5G más allá de lo que un usuario espera está justamente lo que un país espera que no es solamente que su población esté conectada sino que además tenga en el 5G soluciones viables en tiempo real en beneficio de todos en donde el agro en donde la minería en donde la ganadería el transporte la propia corrupción incluso pues puedan verse como que dentro de un elemento que maneja todo esto en tiempos más veloces sí, la corrupción también es un elemento en debate respecto al uso de tecnología así como podemos hackear en temas de salud en temas de transporte en temas de educación en hackatones organizadas por el Estado hay gente muy entusiasta que ya está viendo maneras de poder controlar el tema de corrupción con blockchain con sensores con un montón de cosas todo es parte justamente del aprovechamiento de la siguiente generación en esta edición de Metadata vas a escuchar reitero a representantes de Claro y Entel justamente hablando de cómo es que llegaron a esta instancia y qué posibilidades hay de que nuestro país pueda ya empezar a disfrutar de los beneficios de una conectividad que asegurará que los peruanos seamos más eficientes sin embargo hay distintos retos y los pongo antes de que escuches la conversación tienen que ver con la brecha digital que podría generarse tiene que ver también con la difícil geografía en la que vivimos tiene que ver también con los ritmos de adopción y tiene que ver también con la inversión público-privada son varios elementos que en conjunto definirán la suerte del 5G esto no es negociable esto no va hacia atrás esto no es a ver si nos gusta y si no la quitamos no la evolución de las redes es parte justamente de la evolución de las sociedades y hay que poner por lo menos una línea de tiempo clara que en 2028 2029 cuando el 6G comience a llegar a sociedades más avanzadas que la nuestra nosotros no podemos estar todavía en una brecha generada por 3G o 4G ya deberíamos empezar a impulsar de manera eficiente la conectividad 5G tanto a distancia larga como en corta para poder disfrutar de los beneficios así que en esta edición especial de Metadata te dejo con los actores principales de esta evolución de la conectividad en el Perú el 5G Estás escuchando Metadata podcast de tecnología de RPP Noticias y el anuncio del gobierno del Perú nos ha dibujado una sonrisa esta mañana del lunes 1 de marzo porque se anuncia por fin la implementación constante de las redes 5G dos operadoras estarán justamente a cargo de este primer movimiento de la nueva red de telecomunicaciones sin embargo es importante repasar hasta qué punto la pandemia ha provocado un retraso hasta qué punto hay un reordenamiento de los espectros asignados y hasta qué punto podemos avanzar antes de la licitación y el concurso público del 2022 vamos a hablar de este tema y para eso primero quiero presentar a Ramiro Lafarga el exgerente general de Entel ¿cómo estás Ramiro? bienvenido hola buenos días muy bien muchas gracias por este espacio Jesús vamos a conversar también con Gonzalo Beas vicepresidente de redes de Entel Gonzalo ¿cómo estás? hola muy bien muchas gracias muchas gracias por la invitación y también tenemos a Nino Boyo el gerente central de la parte legal regulatoria y relaciones institucionales de Entel ¿cómo estás Nino? ¿cómo estás? buenos días gracias por la oportunidad primero gracias a los tres por vincularse a esta conversación y quiero ir más o menos desagregando un poco esto y quiero empezar justamente por el anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Ramiro entiendo que las operadoras han buscado mucho este tema de tener el Go para 5G antes de la licitación cuéntame un poco ¿cómo lograron esto? bueno es importante mencionar que este es un gran cambio que tenemos como industria el 5G es realmente un cambio tecnológico en las telecomunicaciones que sobrepasa incluso el cambio que hubo en su momento de 3G a 4G con lo cual es mucho más potente y va a permitir a los usuarios llegar a velocidades y latencias nunca antes registradas en nuestro país y esto pone a Perú además en la vanguardia a nivel Latinoamérica ¿cierto? porque no hay muchos países que hayan lanzado 5G entonces vemos esto no solamente como como un gran paso de 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 lanzar sino también de poner a Perú por delante es importante que para 5G haya tres cosas que funcionen primero que la tecnología esté disponible eso eso ya viene viene dado obviamente se va actualizando pero el primer lanzamiento de una red fue a fines del 2017 en Corea y al día de hoy hay como 50 redes a nivel mundial que han lanzado esto con lo cual hay hay conocimiento en lo que es tecnología el segundo el segundo elemento tiene que ver con el tema regulatorio que tengamos espectro disponible que hoy ya podemos contar en parte con ese espectro y lo vamos a ver después y finalmente que este sea negocio para todos ¿no? entonces con estos tres elementos realmente hay espacio entonces ahora sí sí que sí para lanzar 5G y estamos muy contentos con Intel en liderar este paso de hecho para poner en contexto el momento latinoamericano se proyectaba desde Omdia desde esta analista que al término del 2020 América Latina y el Caribe representarían 189 mil conexiones 5G a nivel mundial digamos ¿no? en paralelo con la implementación en el globo que ya hasta septiembre del año pasado ostentaba 138 millones de conexiones activas en esta nueva red así que el mundo ha venido avanzando pero en un momento el Perú estuvo avanzando y se detuvo y ahí justamente hay que valorar un poco las fotografías del momento Gonzalo ¿cómo coge la pandemia al Perú en este proceso de implementación 5G? ¿qué ocurrió? ¿qué se detuvo? ¿qué se aceleró? cuéntanos un poco el contexto mira desde el punto de vista tecnológico la tecnología como decía Ramiro siguió avanzando a la ver redes ya desplegadas a nivel mundial y como dices tú con una cantidad importante de clientes lo que sí pasó durante la pandemia fue que la todo lo que son los dispositivos desde el lado de los usuarios fueron evolucionando en precio y en prestaciones así que hoy día estamos en el punto en que los dispositivos no son tan caros y el próximo año van a ser aún más baratos y además ayudó a tener una conciencia digital distinta a la pandemia yo creo que la pandemia nos abrió los ojos en el sentido de cómo diseñamos nuestra ciudad de cómo de qué ventajas tiene por ejemplo la automatización de una ciudad de una ciudad inteligente que el 5G apalanca ese crecimiento en la parte urbana y también por la necesidad de nosotros como usuarios donde nos vimos expuestos a tener que conectarnos de manera virtual a nuestro trabajo o a distancia con nuestros seres queridos y por ahí es donde viene esa conciencia digital que yo creo que fue fundamental para que hoy día la autoridad tomara conciencia de eso y nos autorizara a hacer el lanzamiento de 5G Sí y justamente en ese cambio de paradigma Nino mencionaba hace un rato Ramiro que ha habido una condición distinta a nivel legal lo que ha hecho el MTC pues es acelerar un poco el tema de la intromisión de las operadoras antes de que se licite la banda algún hecho que con 4G no ocurrió cuéntanos un poco este proceso porfa Sí la verdad hay saludar esta política del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que ha permitido autorizarnos como Entel a poder lanzar el servicio en este caso de internet fijo inalámbrico en la banda 3,5 inclusive con mucha anticipación al posible proceso de licitación que se dé el próximo año eso hay que saludarlo como política porque efectivamente nos permite como país dar un paso adelante en lo que es el despliegue de las redes y la prestación de servicio con la tecnología 5G Pero ha sido muy complicado esto es decir ¿por qué en otros procesos no se aplicó el mismo principio? Si incluso yo recuerdo que cuando se empezó a licitar las bandas para 4G ya existía la tecnología los operadores me decían siempre lo que se licita son las bandas no la tecnología la tecnología ya la tenemos entonces ¿por qué en otras ocasiones se priorizó la banda y no la tecnología? Sí, esa es una buena pregunta en realidad las tecnologías deben ser neutrales y de hecho no son las que se regulan esto ha sido un paso importante considerando que el espectro aún no está reordenado y que permitirá que el uso eficiente de esta tecnología una vez que este espectro de la banda 3,5 esté reordenado implique un paso ya el paso de un final pero si es como política pública yo creo que saludar este adelanto que se nos ha permitido efectuar en el espectro como está hoy en día claro igual ahí en este punto del 5G en este tiempo que hemos venido hablando de la necesidad de conexión hay un si lo podemos llamar un enorme hype una enorme expectativa sobre lo que creemos Ramiro respecto al 5G pues sí hay mucha idealización sobre lo que es capaz de ofrecer la banda pero entiendo que en estos primeros estadios previos a la licitación del próximo año están desarrollando esta tecnología sobre bandas non-standalone que son las que se apoyan en estructura 4G y que esto podría limitar un poco el real impacto de la 5G SA con bandas milimétricas y otros tantos este proceso va a demorar mucho es decir esta cimentación de la 5G non-standalone va a ser permanente va a ser temporal cuál es un poco la estrategia ahí cuéntanos un poco inicialmente estamos con el non-standalone como dices tú y obviamente posteriormente va a venir el standalone pero un poco para traducir esto lo dejo en manos de Gonzalo Gonzalo si quieres ampliar si mira y bueno como tú bien explicaste el non-standalone usa como base tecnologías anteriores como por ejemplo 4G para montar 5G encima y la standalone es pura es 5G puro ahora ¿por qué hay este estadio intermedio? es básicamente por los dispositivos la estrategia de Encel es tener disponible hacia finales de este año ambas tecnologías tanto standalone como non-standalone lo que sí van a haber hartas limitaciones por los terminales no todos los terminales soportan standalone y básicamente lo que está pasando como standalone es una tecnología que salió después tienen un precio mayor entonces yo te diría que hacia finales del próximo año del 2022 van a coexistir ambas tecnologías eso eso es lo que debiese pasar hoy día hoy día las redes sí pueden hacia el release que vamos a tener hacia finales del año permiten que las dos tecnologías coexistan tanto standalone como non-standalone para permitir que todos los terminales puedan acceder a la red entonces vamos a tener un paso gradual hasta el próximo año que va a ser la mayoría de los terminales van a ser standalone o sea pero igual son dos formatos que van a convivir quiero dibujar bien el escenario porque para mucha gente significa un problema has detallado aparte del mismo el tema de la compatibilidad pero tiene también que ver un poco con la disponibilidad en zonas porque me imagino así como ha ocurrido las experiencias en Chile y en México y en Uruguay el tema de zonas 5G ¿qué zonas están proyectando actualmente y me imagino que van a centrar centrarse en Lima ¿qué zonas se han pensado para este primer movimiento de 5G? Mira yo te voy a dar algunas primicias pero ahí después voy a dejar a Nino que te dé todo el detalle pero sí efectivamente vamos a a tener destiegue en Lima y vamos a tener esta inicialmente obviamente en zona 5G pero en en el propósito que tiene en TEL hoy día es potenciar también lo que son nuestras regiones nuestras provincias entonces sí vamos a tener despliegues fuera de Lima y y los vamos a ir anunciando en la medida que vayamos haciendo despliegue pero sí está vamos a ir en paralelo no es un tema de solo Lima no sé Nino si quiere agregar algo respecto de la zona sí ahí para complementar como dice Gonzalo en principios tenemos Lima y algunas regiones este primer paso de autorización implica igual que tengamos todavía que hacer un trámite para registrar este y poner en el aire nuestras estaciones nuestras estaciones base que eso lo tenemos que coordinar con el ministerio con lo cual todavía no podemos con dar digamos con certeza el tema de la de las zonas y de la cobertura eso deberíamos terminarlo yo creo que en estos próximos días y además todavía queda pendiente un trámite también para registrar el servicio móvil que nos permitirá en la banda 3.5 utilizar la tecnología 5G eso también debiera ojalá suceder esta semana lo que se ha dado hoy día es la autorización para prestar el servicio fijo internet fijo inalámbrico con esta tecnología sobre la banda 3.5 pero también existe queda pendiente todavía el servicio el servicio móvil que creo que también podría salir esta semana y luego de eso ojalá que esto se acompañe con políticas que nos permitan desplegar redes e infraestructura de manera rápida algunos incentivos algunas facilidades y algunas campañas de difusión no solo de los operadores sino también por parte de las autoridades para desmitificar cualquier tema asociado a salud o cualquier otro problema social que pueda implicar un despliegue de infraestructura Sí, claro sobre todo con la enorme cantidad de desinformación que ha cundido el año pasado respecto a 5G que para nosotros puede ser una puede ser ideas descabelladas pero hay mucha gente que tiene enraizada esta estúpida creencia porque hay que ponerlo de esa manera del daño que ocasionan las antenas y la nueva banda y la asociación maliciosa con la COVID que produjo justamente que en todo el mundo se contrayera la expansión del 5G pero quiero volver un poco también a la figura a esta utopía que se ha planteado por el último par de años respecto al 5G Ramiro ¿qué ofrece el 5G en términos concretos y prácticos para países como los nuestros? porque hablamos de una proyección en industria 4.0 que es bastante desalentadora de acuerdo con los últimos reportes en donde posiblemente no aprovechemos este primer impacto a la medida que lo podamos aprovechar pero ¿qué oportunidades encontramos los peruanos con el 5G? bueno básicamente esta tecnología permite aumentar la velocidad tanto de descarga como de subida y reducir la latencia que es esta posibilidad que al momento de conectarse uno haga que todo pase a microsegundos ¿cierto? entonces estas dos cosas potencian mucho los negocios en general entonces ahí es donde se abre un abanico de iniciativas y de actividades que van a explotar como por ejemplo el internet de las cosas está la conexión digamos de aparatos directamente a la red o las ciudades inteligentes que mencionaba Gonzalo que son también dispositivos D.O.T. internet de las cosas pero para desarrollar buen transporte o sistemas de conectividad de las municipalidades también lo que es la realidad aumentada o la realidad virtual el gaming la telemedicina en fin un montón de industrias que por el solo hecho de tener ahora mayor ancho de banda van a poder potenciar sus negocios en el sentido que les va a ser más fácil transmitir el tráfico de datos que tienen ya sea entre personas o entre máquinas ¿no es cierto? Entonces se genera por eso para nosotros es un punto fundamental el cambio tecnológico porque se genera un salto cualitativo en lo que son los negocios dado que el ancho de banda se va a potenciar entre 5 y 10 veces lo que es el 4G que conocemos hasta hoy entonces a grosso modo este aumento exponencial del tráfico va a ser nuevamente que muchas industrias se vean beneficiadas con el mayor ancho de banda no sé si ahí más o menos expliqué por qué para nosotros es fundamental el tema de 5G y evidentemente no es solamente un tema de despliegue de servicios sino también es una nueva cartera de negocios y son oportunidades también para las empresas operadoras que van a invertir mucho en un proceso de licitación porque no es un proceso barato totalmente totalmente al menos por lo que es red este vamos a tenemos que invertir lo cual es bueno también para porque ahí están todos los las distintas partes relacionadas ¿no es cierto? con esta inversión pero fundamentalmente al final del día es el cliente el que se beneficia nuevamente con este salto tecnológico también es importante mencionar que el acceso a 5G se va a popularizar en la medida que el costo de los de los teléfonos y de los devices que estén a la venta bajen hoy el promedio están 700 dólares comprarse un teléfono 5G por ejemplo pero ya estamos pensando que en el segundo semestre vamos a tener teléfonos debajo de 200 dólares y dentro de un año ni hablar ¿no es cierto? entonces en la medida que también el costo digamos de los teléfonos baje el costo de los dispositivos de conexión baje esto tiende a popularizarse y obviamente es mucho más reditable para todas las empresas e industrias que se quieren meter en 5G de acuerdo de acuerdo con eso y es más los anuncios de MediaTek y Qualcomm señalando que sus gamas medias de entrada ya cuentan con 5G o que están en planes para contar con 5G en mercados emergentes pues es una buena noticia pese a que también se ha anunciado la escasez de microprocesadores que es un tema que también hay que resolver pues dentro de todo esto el estado estima que esto representaría tendría un valor de 5 mil millones de soles dentro del mercado de las telecomunicaciones pero Gonzalo me gustaría conocer también un poco cuáles son los planes para la implementación técnica de todo esto hasta qué punto podríamos esperar en Perú digamos si lo ponemos en la misma perspectiva de 4G la misma capa que hoy cubre de 4G el Perú en cuánto tiempo podríamos esperarla para un 5G mira es una una pregunta muy buena mira hay dos drivers como decía Ramiro respecto del crecimiento de 5G uno es el puramente tecnológico si tú lo miras desde el punto de vista tecnológico con estas grandes cantidades de tráfico que están habiendo hoy día ya en 4G para nosotros es más es más barato invertir en 5G respecto de la cantidad de datos que se van produciendo en la red los gigas unitarios son más baratos en 5G que en 4G entonces hay un incentivo por ese lado ahora lo que sí tiene que pasar son dos cosas que los dispositivos bajen de precio para que las personas empiecen a adoptar la tecnología y yo te diría que eso va como bien explicado Ramiro en todo lo que son las zonas urbanas de ciudades de más de 100.000 habitantes hacia el 2023 y 2024 yo te diría que deberían ser coberturas similares en toda la zona urbana la penetración rural va a depender de otras cosas que tiene que ver más que con la adopción de la tecnología tienen que ver con incentivos que nos ayuden a hacer esas inversiones para que la facilidad de inversiones en el área rural sean en 5G y yo te diría que mira las proyecciones en Europa son que hacia el 2030 que fue el plazo que se pusieron ellos las redes deberían ser 1 a 1 5G misma cobertura que 4G yo te diría que en Sudamérica eso va a pasar más allá del 2030 y lo que tiene que aprovechar las iniciativas del gobierno es darnos facilidades para que no sea el 2040 pero si pueda ser el 2035 2036 pero si por lo menos ya tenemos un horizonte que Europa ya se puso digamos la meta del 2030 tener cobertura 1 a 1 yo te diría que en el cercano en el futuro cercano en la zona urbana van a ser 1 a 1 3 años más y el rural depende mucho de las políticas públicas y como vayamos como industria y gobierno haciendo estas inversiones tampoco es alentador entendiendo cómo funciona el aparato estatal en el tema rural en telecomunicaciones no es tan alentador no pero puede haber incentivos si hay fondos en muchos países hay fondos que se llaman fondos de las telecomunicaciones que están orientados a este tipo de iniciativas estuvo FITEL también en algún minuto bien activo también y por otro lado otra cosa que está sucediendo que antes no sucedía en Perú y ahora sí es que hay compartición de infraestructura entre los operadores que es súper importante porque cuanto antes costaba no sé mucho dinero ir uno solo al pueblo perdido en la montaña para darle cobertura ahora podemos ir de a dos o de a tres y obviamente compartimos el costo de llegar a ese pueblo entonces es más fácil ¿no es cierto? Sí, claro eso también habla muy bien de cómo está pensada la proyección de infraestructura y ahí Nino quería aprovechar para preguntar si al final de cuentas la licitación tiene reglas claras y tiene metas específicas respecto a la inversión de una empresa privada como una operadora al momento de implementar la red en beneficio de los peruanos ¿cómo va el estatus o cómo va en esa condición este tema? ¿qué tan alcanzables podrían ser los objetivos tomando un punto de referencia la licitación 4G? ¿cómo quedó el tema de 4G? ¿se logró el objetivo que se planteó en la licitación? ¿demoró mucho o se encontraron muchos problemas para la implementación de la red? cuéntanos un poco desde el campo legal No, yo creo que en la licitación de 4G y su posterior implementación la verdad sí hubo bastante colaboración para dar facilidades para el despliegue de infraestructura claro todo siempre es perfectible cuando sale una norma que por ejemplo te permita en vez de pagar Canon o tasa de explotación comercial o cualquier otro aporte directo a la caja del Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos permitan utilizar esos recursos justamente para desplegar infraestructura en zonas rurales hoy en día la verdad para este año se ha acercado bastante la disposición a un instrumento efectivo para los desde el lado de los operadores para poder desplegar infraestructura en zonas rurales para la 5G yo creo que debería seguir se debería seguir profundizando en esa línea por parte del Ministerio en dar facilidades como dice Ramiro ya hay compartición y yo creo que todavía hay fórmulas que se pueden seguir explorando para generar mayores incentivos como estos convertir estos pagos que se efectuaban directamente a la caja en despliegue de infraestructuras en cuanto al modelo según lo que ha anunciado el Ministerio el modelo me refiero tanto de licitación como de refarming o de refarming y licitación supongo que lo van a hacer todavía ambas cosas juntas dicen que en marzo publicaría un poco el nuevo modelo y el cronograma para el refarming y la licitación casi solamente debería tenerse como objetivo que efectivamente se den las reglas claras que se respeten los derechos adquiridos de quienes ya tenemos espectro en esta banda y que se permita de todas las formas que esta tecnología se pueda utilizar de la manera más eficiente como grupo empresarial pues yo creo que hay que esperar ese modelo con confianza en que se van a reglas claras que permitan que estos concursos sean no con un fin recaudatorio sino con un fin justamente de permitido despliegue de infraestructura que podamos disfrutar de la tecnología 5G muy bien ya para terminar y entendiendo que este anuncio del MTC podría ser considerado el play de honor de un partido bastante largo ¿cuándo arranca el partido Ramiro? ¿cuándo empezamos a tener ya esta zona 5G? bueno nosotros desde hoy ya estamos listos tenemos todo disponible en lo que es fijo servicio fijo inalámbrico entiendo que en las próximas horas tenemos el go de parte del MTC para poder hacer esto pero ya estamos listos o sea yo creo que incluso podemos tomar nota de quienes quieran utilizar el servicio y dárselo posteriormente porque generalmente en estas situaciones hay las famosas listas de espera que no nos gustan pero inicialmente por ahí hay sobre demanda y uno tiene que hacerle frente a eso así que bueno yo creo que en las próximas horas tenemos ahí buenas noticias para compartir bueno entonces tenemos el play de honor el inicio del partido y ¿quién es el contrincante? no sé si hay contrincante como decir contrincante yo diría realmente a nosotros nos seduce la competencia nos seduce que haya más de uno porque si no esto sería un monopolio pero son dos el anuncio el anuncio habla de dos son ustedes y alguien más en principio dicen que son dos así es pero bueno bienvenida sea la competencia y ojalá que seamos más de dos porque de nuevo hay que generar el círculo virtuoso donde hay muchos operadores mucha tecnología muchas industrias que se quieran subir a esto teléfonos que bajen de precio servicios que bajen de precio un regulador que está feliz viendo como se hace un incremento exponencial de penetración de servicio en banda ancha así que nosotros vemos con muy buenos ojos que haya competencia ok he sacado dos conclusiones de tu respuesta una que no me vas a decir quién es el segundo y dos que voy a tener que llamar a tres operadoras para averiguar quién es pero igual lo voy a hacer con todo el gusto del mundo para por lo menos tener la información a la mano y poder contar pero me da gusto saber que todo lo que han venido preparando en estos años ya por fin va a empezar a desembocar en un servicio tangible y que la gente pueda aprovechar y que vamos a tener que aprender todos sobre esto así como aprendimos de 4G vamos a pasar también por el doloroso proceso de decirle a la gente tu teléfono no es compatible con esta nueva red pero es parte también de lo que ya hemos aprendido hace unos 6-7 años pues sí ya por lo menos tenemos una buena noticia y qué bueno saber que gran parte de los esfuerzos se concentran justamente en beneficio de todos nosotros y que pues todo este trabajo de los últimos años de coordinaciones emisión de formularios gestión de infraestructura pues puedan por fin tener un primer fruto para compartir entre todos gracias Ramiro Lafarga gracias Gonzalo Veas y gracias Nino Boyo Dentel por haber estado con nosotros aquí en Metadata Estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y el tema excluyente del momento es el 5G y el inicio de operaciones bajo esta nueva tecnología en el Perú ya un dictamen emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que le permite a dos operadoras iniciar su estrategia para la implementación de esta nueva red en el país y claro es una de las compañías involucradas en esto y la idea es justamente conocer un poco el alcance que va a tener esta empresa o los planes que tiene esta empresa para esta nueva red de telecomunicaciones está conmigo Humberto Chávez director general de Claro para hablar acerca de esta nueva oportunidad que se presenta en telecomunicaciones Humberto bienvenido a Metadata de RPP ¿cómo estás? Muy bien muchas gracias y gracias por la invitación a tus órdenes Bueno primero gracias también por la deferencia con nosotros sé que es un tema que de momento está siendo manejado digamos en perspectiva de negocio y que el 5G va a implicar muchísimo cambio para todos nosotros pero antes me gustaría primero conocerte tu voz ¿cuál es el primer gran impacto que el Perú debería esperar sobre el 5G? porque para mucha gente todavía el tema queda medio como que medio acuoso medio intangible me gustaría que concretaras un poco a grandes rasgos los objetivos que el 5G nos podría ayudar a conseguir Bueno yo creo que el 5G es parte de una evolución que viene dándose de años atrás las redes han convivido y creo que eso es lo que va a seguir sucediendo el 2G todavía vive convive con el 3G el 4G y ahora viene el 5G el 5G efectivamente se ha hablado muchísimo del potencial que puede tener esto y eso se va a ir desarrollando con el tiempo por supuesto porque la tecnología por sí misma ya lo permite pero hay que entender que la tecnología tiene que ir a la par de la adopción y de la evolución cultural y por otro lado de los terminales los equipos los celulares o los aparatos que se vayan a conectar a esta red el beneficio bueno puede ser en muchos sentidos las características técnicas son las que se terminan traduciendo en beneficios para la gente y lo que trae esta nueva tecnología son 3 grandes beneficios o características que podríamos después traducir a diferentes aplicaciones una es la velocidad la velocidad vuelve a crecer esto la velocidad del internet sobre todo en la parte de descargas vuelve a crecer mucho y eso nos trae muchas cosas que podrían hacerse para personas para hogares o para industrias o negocios en general la segunda característica es la latencia es decir la velocidad no solamente de descargas sino la de respuesta la inmediatez de las cosas y eso a la vez también es un gran un gran salto evolutivo evolutivo porque ya permite otro tipo de aplicaciones que ahorita si quieres conversamos un poco más al detalle y la tercera gran característica es la gran capacidad que tiene de conectar dispositivos de forma simultánea y aquí es donde esto se relaciona mucho con el internet de las cosas porque el internet de las cosas va a multiplicar o exponenciar esto de manera muy importante y la red ya tendrá la capacidad de conectar muchísimas cosas como decía tanto para personas como para hogares como para negocios y ahí viene toda esta magia que se escucha de los de los wearables como se dice en inglés todos los accesorios que se ponen las personas para temas de salud o de entretenimiento y algunas otras cosas en el lugar conectado para temas también de entretenimiento de seguridad y otros temas ahí vienen máquinas y ciudades inteligentes en fin un panorama muy 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 interesante de aplicaciones a futuro sí pero justamente en esa imagen en esa idea hay mucha utopía que se maneja justamente con la implementación de esta nueva red porque claro recibimos siempre este estímulo de realidades como China Japón Europa que ya tienen incluso planes comerciales en algunas zonas y a veces decimos o idealizamos que la red 5G va a ser justamente la que finalmente cambie el paradigma de conectividad en la siguiente década pero me imagino que va a haber todavía un tiempo de refracción entre la implementación de esta red y el aprovechamiento concreto de la red así como ocurrió con el 4G en algún momento cuando cambiamos de 3G a 4G y si lo ponemos en esta perspectiva cuánto demoraría en tiempos de 4G la implementación del 5G va a ser más veloz va a demorar un poco más entiendo que hay infraestructuras de paso como la non-standalone y luego se convertirán en standalone todo esto requiere infraestructura nueva también bueno mira yo te contesto primero lo último y después lo primero yo creo que la tecnología non-standalone y standalone en el fondo son 5G las dos la diferencia es que una son redes que se arman desde cero solamente en 5G que es ese standalone por eso se llama así y la otra non-standalone aprovecha los recursos que ya se tienen dentro de las redes donde ya hay muchos usuarios en 2, 3 pero sobre todo en 4G que es la parte que se puede reutilizar pero definitivamente la parte final la última milla inalámbrica es 5G las dos la diferencia entre non-standalone y standalone más bien radica en el tipo de operador que estás viendo enfrente en el mundo hay ciertos operadores que recién entran a dar cierto tipo de servicios y que arman sus redes desde cero bueno sería ilógico que estos operadores arranquen poniendo redes de 2 o 3 o 4G cuando ya la tecnología 5G está ahí y depende de la aplicación específica que tengan en el caso de los operadores de telefonía móvil que están en segmentos tanto de personas como de negocios lo más común es el non-standalone ¿por qué? porque ya tienes una base instalada de clientes porque además tienes una infraestructura instalada que se puede reutilizar sin demeritar la calidad de lo que se va a entregar como decía la tecnología te permite ya tener la misma experiencia que en una red non-standalone y una de standalone entonces eso por un lado ahora en términos de la adopción como decías tú curiosamente en tiempos 4G como tratando de hacer una comparación yo creo que la adopción tiene más o menos el mismo principio obviamente llegarán primero los primeros adoptantes que son la gente que tiene la capacidad de comprar las terminales en el caso del mercado residencial ya existen dispositivos para hogar que aprovechan la red 5G y en el caso del mercado de personas pues los terminales móviles los teléfonos celulares ya hay varios sin embargo no llegan a los volúmenes en cuanto a la variedad de modelos como lo que ya se tiene la 4G ahorita eso va a ir evolucionando y conforme haya economías de escala se van reduciendo los costos y obviamente eso hará que los clientes puedan acceder más fácil yo creo que si lo viéramos así podríamos decir que puede tardar lo mismo sin embargo lo que está sucediendo también en otra dimensión es que la gente cada vez aprende a suar estas cosas y depende mucho más de los servicios que antes o sea cuando entró el 4G los hábitos de las personas para utilizar el internet eran una cosa y ahorita y sobre todo después de lo que ha venido pasando con la pandemia estos hábitos de uso del internet tanto en la casa como a nivel personal se han crecido muchísimo entonces mi predicción es que desde el punto de vista de la necesidad o de las ganas de los clientes de adoptarlo va a ser más rápido desde el punto de vista de la disponibilidad de los terminales los equipos celulares a buenos precios pues va a depender mucho de lo que se haga de inversiones y la generación de economías de escala en los países que más contribuyen a esto que son los países más grandes y más desarrollados nosotros hacemos nuestra parte pero hay que reconocer que el Perú es un país chico comparado con esto y nosotros dependeríamos mucho de lo que vaya sucediendo en el resto del mundo entonces en términos generales yo creo que va a ser un poco más rápido ojalá porque la necesidad es mucho más apremiante que antes y eso debería ser lo que empuje más la velocidad de adopción y por otro lado pues lo que hacemos los operadores es invertir apostando por ese futuro en este momento el 5G pues no es un negocio es una inversión que será negocio en el futuro y somos los primeros interesados que esto se desarrolle rápido precisamente para poder recuperar esas inversiones sin embargo el compromiso pues tiene que seguir nosotros seguimos invirtiendo y lo hemos hecho en todas las tecnologías y esta no es la excepción claro ahora justamente el proceso de pandemia ha provocado que gran parte de esta implementación demore y me gustaría saber desde el lado de Claro qué tanto retrasó los planes la llegada de la COVID-19 qué tan avanzado estaba el procedimiento de implementación de 5G en Perú cuando llegó la cuarentena la inamovilización y todos estos procesos que conocemos sí realmente sí afectó como tú recordarás en el caso de Claro nosotros hemos hecho pruebas las primeras pruebas públicas que se hicieron de Claro para 5G las hicimos en mayo del 2019 inclusive hicimos después ya casos prácticos con aplicaciones de video de transmisión de televisión por ejemplo en las elecciones del Congreso a congresales las elecciones extraordinarias en enero del 2020 y bueno las redes están listas desde entonces por un lado se ha retrasado la licitación de primero el reordenamiento y después la licitación de los bloques de espectro adicional para el 5G porque hay que recordar que no es no es espectro para 5G solamente sino es adicional porque 5G se puede dar en varias frecuencias inclusive algunas de las que ya se utilizan hoy para 4G pero para para desarrollar el potencial del 5G se requiere mucho más espectro entonces bueno y la otra parte que complicó un poco o mucho fue pues la imposibilidad de salir a seguir haciendo instalaciones pero como además no había todavía ni la autorización ni se retrasaron los planes para la la licitación del espectro pues se quedó un poquito en espera la incertidumbre económica también contribuyó porque seguir invirtiendo una tecnología que como te decía hace un momento es una inversión a futuro pues este se dejó un poquito como en stand-by esperando a ver qué pasaba con la economía y y saber si bueno esa inversión la íbamos a requerir para para pues mantener operando los sistemas y los servicios que ya tenemos hoy porque hay que recordar que tenemos bases de clientes de varios millones ¿no? entonces ahora se reactiva yo creo que lo que ha hecho el ministerio de transportes y comunicaciones es algo bueno porque nos da la posibilidad de aprovechar esa inversión que ya se había hecho y que ya está ahí latente en el caso de claro nosotros ya estamos comercializando desde el día de ayer los servicios hay que recordar que esta primera autorización es una autorización para dar 5G a servicios residenciales exclusivamente los servicios móviles vendrán más adelante y los servicios residenciales ya se están comercializando en nuestra página web desde el día de ayer cosa que pues nosotros ya veníamos como decías en esta en esta planeación veníamos ya desde hace un par de años de hecho si lo que ocurre es que también todo esto ha provocado que el procedimiento sea al revés como tal como ocurrió en el año bueno en el año 2014 para la licitación de 4G en donde primero corrió la licitación y luego recién se implementó la tecnología pese a que las operadoras ya tenían la tecnología 4G lista y en este caso se está priorizando la tecnología en bandas de 3,5 GHz y 26 GHz pero ya todavía no se licita el 2022 recién empezará el concurso de este mes recién se publicarán las condiciones para la licitación pero es muy raro como la perspectiva del gobierno ha cambiado en este punto y es un asunto positivo también si por supuesto es positivo porque además se está adaptando o se está haciendo al estándar de lo que sucede en el resto del mundo porque lo que viene sucediendo en el desarrollo de las tecnologías de telefonía móvil o sistemas inalámbricos porque ya no es solo telefonía de hecho telefonía ya viene a ser una de las aplicaciones más básicas ya es todo datos internet es que se requiere mucho más espectro cada vez y el espectro tiene que ser muy flexible para que se utilice con todas las tecnologías legadas más lo que venga entonces las concesiones normalmente lo que sucede ahora es que se vienen dando con la última tecnología que está disponible y lo que se hace es disponibilizar ese espectro para los operadores que están en cada país entonces yo creo que lo que se está haciendo ahorita es un paso con mucho sentido en esto que yo explico es lo lógico porque así no limitas no limitas a que hasta que se da una frecuencia específica puedes dar una tecnología no tiene que estar ligada una con la otra porque las tecnologías están preparadas para darse en muchas de las frecuencias no solamente las nuevas que se van asignando por supuesto asignar más espectro es muy relevante porque de esta manera podemos sacarle el potencial a las nuevas tecnologías al final de cuentas es tener conviviendo tecnologías de 5, 4, 3 y ya no digamos de 2G porque 2G ya es una tecnología que va de salida inclusive en Estados Unidos este año se anunció que la 2G se está pagando y eso va a empezar a suceder en el resto de los países conforme la base de clientes vaya renovando sus teléfonos y como digo la convivencia de ellas es lo natural y es necesario porque si no no se generan esas economías de escala y el círculo vicioso se cerraría y no crecería lo demás unas dependen de las otras pero en términos de beneficio hacia los clientes obviamente los que adoptan primero este servicio los que ya tienen su servicio su teléfono vamos a poner un ejemplo del caso de telefonía móvil el que ya tiene un teléfono 5G normalmente van a ser los primeros adoptantes son estas personas que tienen la capacidad económica para un equipo de ese precio y segundo que consumen muchos datos entonces lo que hace eso es que ese cliente va y consume de esta nueva red de esta nueva tecnología y libera espacio en el resto de la red que es la de 4G y la de 3G entonces se benefician todos porque el nuevo el que adopta por primera vez el servicio 5G tiene una mejor experiencia y a la vez libera el espacio y los que están en 4G mejoran también porque estos grandes consumidores de datos liberan ese espacio es como si tenemos una carretera y construimos un ferrocarril al costado y sacas todos los camiones de la carretera obviamente el resto de los vehículos se van a ver beneficiados también entonces todo todo convive y acá viene un poco el tema también ya para antes de un nuevo tema que sin duda va a ser igual de emocionante primero pues el tema de cómo se implementa el tema del 5G respecto a otras frecuencias hablamos de bandas milimétricas hablamos de seguramente un impacto muy distinto en la cobertura y el alcance de esta nueva red y que requiere otra infraestructura también si bien es cierto estos desafíos en ciudad pueden ser seguramente sobrepasados con menores problemas porque ya hay una infraestructura base así como hablábamos de la non-stand-along y todo lo demás y que seguramente van a haber microzonas 5G inicialmente para móviles el Perú tiene una geografía muy muy diversa e incluso esto ha provocado que tecnologías como la 4G ni siquiera estén disponibles al 100% en todo el país qué desafíos encontramos con este 5G si ya con 4G en la geografía nacional hemos tenido problemas cuál es el grado de dificultad que esta tecnología encontrará en nuestra geografía bueno yo creo que hubo más dificultad cuando empezamos a hacer la cobertura base de 2G por ejemplo 3G porque ahí había que ir y construir de cero el resto de las tecnologías si se ha ido creciendo en nuevos sitios en las zonas rurales en las zonas más alejadas por supuesto pero normalmente lo que se hace es en las mismas torres en las mismas infraestructuras que ya existen civiles que son la cimentación y esta gran torre se van montando las nuevas tecnologías y de ahí se va buscando la cobertura marginal con un poquito con un poquito más de antenas alrededor yo creo que lo que tiene la 5G de ventaja es que se va a montar sobre todo esto que ha venido instalándose sobre el resto de las tecnologías y bueno sería marginal también lo que se tenga que hacer para llegar todavía más lejos sin embargo para las aplicaciones que se requieren pues yo creo que hay tecnologías que ya lo soportan ahí yo como decía al inicio yo veo esto con una naturaleza similar al 3 o 4G el 5G va a ir entrando primero por las zonas donde hay alta demanda de datos y además demanda de datos con estas características que mencioné de altísimas velocidades de muy baja latencia y con mucha capacidad o simultaneidad de dispositivos conectados ahí vamos a ir gradualmente entrando y otra cosa importante que hay que ver como y refuerza lo que decía al inicio no solamente viene non-standalone y después standalone hay una previa inclusive que es lo que se está haciendo en muchísimos países que es el 5G a través del DSS que se llama que es una tecnología DSS significa Dynamic Spectrum Sharing que es una compartición dinámica de espectro con el resto de las tecnologías y que te permiten tener ya 5G este con una con una con una mejora relativa adicional a lo que es el 4G pero que ya te da un paso un paso adicional y que permite que todos estos terminales que hoy tienen la capacidad de tener 5G pues también lo aprovechen y así es como varios países han estado y han logrado inclusive coberturas de 50 60 70 por ciento de la población con 5G sería muy complicado hacerlo en una cobertura no un estandar pura o inclusive muchísimo más complicado hacer una red desde cero que es una red estandar para cubrir todo un país yo creo que las tecnologías tienen que ir combinándose conviviendo para que de manera natural el mercado vaya evolucionando y gradualmente nos vaya permitiendo hacer la eliminación de las tecnologías más viejas porque ya esos equipos terminales fueron saliendo del mercado además que el mercado ya viene presenciando una convergencia incluso de teléfonos 5G más baratos ya Qualcomm ha anunciado MediaTek ha anunciado el diseño y el desarrollo de procesadores de gama media gama de entrada con 5G así que seguramente será un mercado mucho más masivo en los próximos años en función no solamente de la inversión de las operadoras sino también en el tema de la inversión del usuario para obtener así que va a ser un beneficio mucho más tangible y quiero aprovechar también porque esto del 5G no acaba aquí y claro tiene una propuesta muy interesante que va a entrar en formación justamente con un proyecto que ya esta semana se ha venido llevando a cabo que es un cable submarino por el Pacífico Sur que conecta a Guatemala Ecuador Perú y Chile de fibra ópera óptica y hacer que la conectividad pues tenga un distinto potencial también cuéntanos un poco de este proyecto del South Pacific Submarine Cable que tiene que ver con esta con el potenciar la conectividad de fibra óptica en el Perú Sí, pues exactamente de hecho el día de ayer ha tocado tierra en Perú este cable submarino del Pacífico Sur una inversión de América Mobile declaro que efectivamente esta etapa que consta de 7300 kilómetros de cable submarino que toca tierra en Guatemala en Ecuador en Perú y en Chile pues este se está haciendo realidad de aquí toca tierra sigue por mar bajará de nuevo en Arica y después en Valparaíso para terminar este tramo sin embargo esto no solamente comunica estos países en realidad es parte de algo mayor esto se comunica a través de Guatemala en donde cruza el estrecho de todo lo que es el Centroamérica para conectar con el cable submarino que también tenemos del lado del Pacífico y del Caribe que son más de 17 mil kilómetros de hecho que viene desde el sur de Brasil y Colombia toca Centroamérica precisamente en Guatemala por eso es que ahí se juntan estos cables pasa por República Dominicana Puerto Rico y entra a los Estados Unidos a través de la Florida entonces efectivamente pues es un hecho súper relevante para nosotros por supuesto pero además para el país porque este cable después de 20 años que tocó el último cable tierra en Perú estamos instalando esto y 20 años atrás obviamente el uso de estas tecnologías de este cable era mínimo la aplicación era a la larga distancia y eran internet pero en dimensiones muchísimo menores a lo que hoy se maneja lo que se ha instalado el día de ayer y que se ha conectado al Perú pero que operará recién a partir de agosto o septiembre porque como digo esto sigue conectándose y viajando desplegando este cable por el lecho marino hasta Chile y de ahí se activa todo esto pero este cable para que tengas una idea de lo que estamos hablando haciendo comparativos y tratando de dimensionar cómo explicarle al mercado qué significa esto si sumar si sumamos todo el consumo de internet de todo el Perú de todos los clientes tanto de personas hogares negocios y todo lo que sea con este cable se puede soportar más del doble de todo ese consumo el día de hoy entonces lo que hace esto es que nos da como país una capacidad para el futuro para seguir conectados al resto del mundo nos permite tener una mejor experiencia en términos también de latencia en términos de seguridad porque además de este cable submarino que es nuestra red internacional que conectamos con esto el Perú con el resto del mundo tenemos otras redes dorsales que cruzan el país que son terrestres esas redes se redundan con esto y se forman anillos de comunicación para el Perú hacia el resto del mundo para entrar en términos prácticos de acuerdo a las especificaciones que tengo aquí hablamos de 72 terabits por segundo básicamente mejorando los servicios que ya implementa Claro a través de internet como Claro TV Claro Música Claro 4G y va a impactar directamente a más de 12,7 millones de clientes a nivel nacional el tema está también en que esto como bien mencionas tiene un impacto a futuro porque al ser una red tan solvente con tanto ancho de banda se puede experimentar incluso con beneficios en los usuarios ¿cuáles son los primeros las primeras soluciones que van a empezar a desarrollar con esto? Mira de hecho no es que vayamos a recién empezar las soluciones ya se dan esto como te digo viene a reforzar y darnos más capacidad hay que entender una cosa en las redes las redes tienen varias instancias y lo que nosotros buscamos como claro es tener control y calidad por lo tanto en todas las instancias de la red la última milla que es la que ya conecta a las personas a los hogares o a los negocios a través de un medio inalámbrico o un alámbrico luego tenemos nuestros anillos urbanos que son los concentradores de todo este tráfico tenemos también redes dorsales nacionales propias que son las que comunican todas las ciudades del Perú y a la vez tenemos nuestra red internacional que es este cable submarino y la red que conecta por día también día terrestre entonces cuando tienes todo el tramo es más fácil y tenemos más capacidad de garantizar un servicio con una buena experiencia hay que recordar que cuando una persona en su celular o en su computador en la casa o su videojuego o lo que fuera en su negocio o su servidor cuando se conectan al internet pues pasan por todas estas instancias que menciono para llegar a donde está su contenido o su aplicación y eso por más que se tenga mucha velocidad en una primera milla pues podrías tener este cuello de botella en otras instancias y la experiencia no es la misma y ahora que estamos lanzando el 5G en el país pues esto toma más relevancia porque como decía si tú lo que tienes como expectativa es que el 5G va a ser muy veloz con muy poca latencia pues necesitas tener todos los tramos con la capacidad de cruzar esto si no el 5G se volvería una parte nada más que de la antena al celular corre muy rápido y después podría ser un embotellamiento tener una pista con muchos carriles en un pedazo pero luego después cerrarla a dos carriles pues no te sirve como para llegar de un destino a otro de manera más ágil Entiendo que debe haber mucha ingeniería trabajando en todo esto pero mi primera impresión cuando vi el mapa fue ¿qué va a pasar con las fallas geológicas que seguramente también están presentes en toda esta estructura ante desastres o terremotos o condiciones distintas ¿esta infraestructura aguanta? Sí de hecho esa es una de las razones por las que se ponen también estas cosas porque normalmente el tema de los terremotos afecta más dentro de la tierra que en el mar por ejemplo y si afectara en el mar tenemos la redundancia por tierra porque es como te digo no es que con esto recién vamos a implementar ciertos servicios esto viene a darle más seguridad y más capacidad porque tú tienes la salida tanto por el mar y si esa salida por el mar se ve afectada tú puedes ir por la tierra y además en las redes dorsales nacionales por ejemplo nosotros cruzamos desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Chile todo el país pero también tenemos por la parte de la sierra y tenemos bajadas por de la sierra a la costa entonces las rutas se van alternando eso es a lo que se le llama anillos anillos de transmisión de redes de transmisión que hacen eso una analogía es no sé por ejemplo si de repente el Huayco se lleva la pista porque y no se puede ir de aquí a Ica bueno pues subes un poquito por la sierra y bajas por el otro lado y llegas a Ica la ruta alterna digamos es claro es una vía alterna ahora el transporte se ve así como que bueno eso le va a dar mucha distancia va a ser muy complicado pero en temas de telecomunicaciones y cuando se tiene fibra óptica esto estamos hablando de milisegundos es muy rápido entonces te da alternativas para que ese tipo de fallas o de eventos de la naturaleza pues si llegan a afectar tengamos alternativas y que el cliente no se vea no se vea afectado ahora bueno con la naturaleza no se puede saber pero por lo menos tienes más tienes más tienes más redundancia y más posibilidades de mantener un servicio estable la naturaleza no negocia y es por eso que hay que tener mucho cuidado con eso igual dentro de todos los puntos que se han mencionado en esta conversación la latencia seguramente será el elemento que tenemos que observar más y el que seguramente va a impactar más en el tema de servicios en el tema de cómo utilizamos la telemedicina el transporte monitorizado de lejos el tema autónomo la seguridad ciudadana o sea la latencia es el centro más allá de la velocidad la latencia es el recurso que vamos a empezar a aprovechar más para la interconexión yo creo que yo creo que son todas las cosas porque hay aplicaciones que aprovechan mucho la velocidad hay otros que aprovechan la latencia y hay otros que aprovechan la capacidad simultánea no sé por ejemplo si hablamos de velocidad pues ahorita tenemos bastante velocidad con las redes actuales dependiendo de qué hablemos vamos a hablar de nuevo de las redes móviles en el caso de 4G o ahora de 5G claro pero Humberto hay mucha gente va a empezar a saltar y decir porque es normal que el usuario diga esto pero mi internet no es tan veloz o sea que siempre la lectura del usuario final es que nunca tiene la internet tan veloz como la requiere realmente es así o sea realmente el usuario necesita en este momento más velocidad de la que actualmente ofrece una operadora yo creo que la velocidad nunca es suficiente para nadie porque cada vez que nosotros tenemos más nos acostumbramos y queremos mejores experiencias por un lado y por otro lado pues las aplicaciones vienen evolucionando y demandan más ancho de banda sobre todo el video que es lo que la gente más usa los videos vienen en muchísima más resolución que antes el videojuego que ahora tanto video como además en ambos sentidos pero pero lo que sucede mucho en el país a veces es que las redes están disponibles nosotros en claro en servicio residencial damos servicios hasta de un gigabit de velocidad por segundo pero el promedio de contratación es mucho más bajo entonces lo que se ve a veces en la noticia son los promedios y los promedios no reflejan lo que realmente está disponible sino lo que la gente está dispuesta a contratar y para eso lo que tiene que evolucionar no solamente son las redes sino la economía y los volúmenes para que las escalas permitan que los costos vayan reduciéndose las velocidades han crecido enormemente y la tecnología está ahí bueno también obviamente depende mucho del operador yo puedo hablar por el caso de claro pero yo creo que hay muchos elementos que intervienen mucho pasa por ejemplo en el servicio residencial que la gente dice pero mi internet está mal cuando conectas al modem el servicio está bien pero los repetidores que tienen en casa los compraron en algún mercado que no se sabe cómo vienen y de dónde salieron no están homologados no están bien configurados pero bueno el cliente no entiende sus detalles pero al final si hacemos una analogía es como si me dicen oye el agua de mi ducha no sale y voy y Cedapal tiene una conexión correcta y llega bien pero la tubería que yo puse en mi casa pues de repente pasa por muchos lados está muy chiquita o no sé qué pasa y mi experiencia en mi ducha es mala los operadores entregamos el servicio en el modem principal y el cliente repite hacia adentro de su casa con sus repetidores y cosas que compra yo creo que ahí hay que estar también bien actualizado hay muchas variables hay muchas cosas que pueden influenciar la experiencia final del cliente ojo que igual es una declaración bastante impopular porque la gente siempre considera que el internet por contrato debería llegar a todos lados y estas variables pues no suelen ser asumidas por el usuario que es justamente quien debería mejorar su propia condición a partir del punto donde recibe el internet y vivimos en una época en donde también estamos acostumbrados a que un interruptor cuando lo golpeamos o le damos tap tenga luz o abrimos un caño y hay agua en el caso de internet todavía estamos en una época en donde estamos aprendiendo recién a que cuando vemos un modem hay internet inalámbrico y no se cae o sea es un poco eso pero el mensaje tiene que estar yo no estoy diciendo que los servicios sean infalibles como digo yo puedo hablar por nuestro caso pero también mucho de esto yo creo que si las personas por ejemplo invertimos mucho en renovar nuestros teléfonos móviles cada año cada dos años dependiendo de cada persona precisamente para ir modernizando las personas en sus hogares deberían de invertir e investigar además para tener buenos repetidores de wifi porque eso va evolucionando si los teléfonos van de 2G 3G 4G 5G y además dentro de cada una de estas tienen cada vez más funcionalidades y mejor desempeño estas tecnologías de repetidores dentro de las casas evolucionan de la misma manera o inclusive más rápido y la gente no los renueva entonces yo cuando he tenido casos así de personas que directamente me lo consultan a mí digo oye si tú cambias tu celular cada año cada dos años ¿por qué no cambias tu repetidor que tiene 5, 6, 8, 10 años y las respuestas a veces son un poco congruentes bueno pues es que está muy bueno y está así grandote y tiene unas antenotas y con eso me funciona pero no es así porque la realidad es que lo que hay que ver es la tecnología que tiene adentro es como si nos dijeramos no mi celular es mejor porque es grandotote y tiene una antenota igualitos son los repetidores pero bueno es un tema ya más del servicio residencial por supuesto en telefonía móvil pues ya tiene otras cosas bueno igual que el director general de Claro te dé soluciones de este tipo para tu casa es un plus que no deberías de enjuidar de ninguna manera Humberto muchísimas gracias por tu tiempo y por tu claridad para contarnos acerca de estos dos proyectos tanto de la implementación de 5G en Perú como de este cable submarino que sin duda va a beneficiar a millones de peruanos también muchísimas gracias por el tiempo con mucho gusto y como les digo esto ya está disponible no son planes esto lo pueden contratar desde hoy en la página de Claro y bueno son servicios residenciales para ciertas zonas porque el objetivo de esta primera etapa del 5G es solo residencial y el 5G para residencial normalmente para lo que se busca es para complementar en las zonas donde el servicio alámbrico no llega porque la fibra óptica o el coaxial y fibra son todavía una tecnología que puede llegar a entregar una velocidad mayor que inclusive el 5G cuando un servicio está en la casa y lo comparte mucha gente y luego vendrá la parte móvil que esa esperamos que en unos días podamos hacer perfecto muchas gracias Metadata ahí tienes declaraciones de los dos actores más importantes en el tema de conectividad en el país en este momento no significa que Movistar y Vitel puedan quedar fuera en absoluto sino que en esta primera instancia las empresas que ya cuentan con la tecnología van a poder empezar a implementar estas soluciones ya lo escuchaste de Entel ya van a empezar a desarrollar zona 5G en la ciudad ya lo escuchaste de Claro este cable submarino de fibra óptica que también conectará el Pacífico con el Atlántico en unos meses cuando llegue hasta Chile pues nos permitirá también establecer un mejor rango de conectividad de baja latencia y de mayor velocidad que podría poner hasta por 10 veces más el tráfico completo de nuestra sociedad actual de hecho hay un misquote que tenía Humberto Chávez él había dicho que la capacidad de esta fibra podía soportar hasta 2 veces la conectividad total actual del Perú de hecho es 10 veces porque me mandaron una corrección al quote de Humberto así que sí es 10 veces más el ancho de banda que puede aguantar esta fibra 72 terabits por segundo 72 terabits por segundo y es solamente el inicio de la siguiente generación pues ahí tienes ya el contexto completo de lo que comenzará a ocurrir en nuestro país los términos que vas a tener que aprender y sobre todo un poco el despliegue inicial de esta nueva tecnología he preferido darle un espacio concreto a esto para que todos podamos no solamente entender sino empezar a considerar que podemos construir sobre esto porque no es solamente una condición pasiva la de ahora somos una generación que debería alentar la construcción de soluciones y pues en eso deberíamos estar pensando o por lo menos alentar en temas de educación en temas de transporte en temas de salud en temas de organización en temas de deporte en temas de migración en temas de colectividad siempre debemos considerar la nueva generación de telecomunicaciones en beneficio para empezar a construir soluciones allí así que empieza el 5G en el Perú y es una buena noticia soy Jesús Velis y gracias por haber escuchado este podcast me encuentro contigo en la siguiente sesión de Metadata ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!